Segundo de crónicas capítulo 20 esta palabra el Señor me lo dio En un sentir de angustia que yo sentí pastores Segunda de crónicas capítulo 20 vamos bien Pasadas estas cosas versículo 1 aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra Se va a levantar alguien y algunos en guerra contra sus pastores Y contra esta iglesia Versículo 2 Y acudieron algunos y dijeron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene un gran multitud del otro lado del mar y de Siria Y aquí están en jasesón tomar que es engadir Entonces el tuvo temor Escúchame Mírame la cara un segundo No seguimos leyendo Y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pre pregonar ayuno a todo Judá Y se reunieron de toda Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá Vinieron a pedirle ayuda a Jehová entonces Josafat se puso en pie a la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinados de las naciones No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Pregúntale hacia aquí Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel y la diste a las descendencias de Abraham tu amigo para siempre Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal viene sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamores a ti Clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás ahora pues aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Sier a cuyo tierra no quisiste que pasese Israel cuando venían de la tierra de Egipto Sino que se apartaste de ellos y no los destruiste aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión Oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nuestros en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros No sabemos qué hacer no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos y todo judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y con sus mujeres y con sus hijos Jessica Dele un micrófono por favor Venga a leerme the rest Venga a ayudarme Para guardar mi voz Lea por favor desde aquí versículo 14 Y estaba ahí Jaasiel hijo de Zacarías Hijo de Benahía Hijo de Jeiel Hijo de Matanías Levita de los hijos de Asaf Sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión En medio de la reunión el espíritu de Dios Quebranta el silencio Y cae sobre este hombre de Dios Y dijo Descendiente de Asaf Asaf era un livita Era de la tribu de los livitas Era el director y maestro y cabezón de los músicos Era un gran músico Era uno de los meros, meros cabezones músicos del rey David Él es descendiente de Asaf Sigue leyendo mi amor Y dijo en el versículo 15 del capítulo 20 de segunda Y dijo Oíd juda todo Y vosotros moradores de Jerusalén Y tú rey Josafat Jehová dice así No temáis No os amedrentéis delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra sino de Dios Mañana Mañana descenderéis contra ellos He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis Y los hallaréis junto al arroyo Antes del desierto de Jeruel No habrá para que peleéis vosotros en este caso Paraos Estad quietos Y ved la salvación de Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén No temáis Ni desmayes Salís mañana contra ellos Porque Jehová estará con vosotros Amén Palabra de Dios No Me vas a ayudar Lea el versículo 1 Vamos versículo por versículo Y vamos hoy a caerle la trompa al enemigo desde ahorita Vamos a ver como Dios nos va a dar palabra desde ahorita Para que estéis preparado Para que estéis animado y motivado Y que conozcáis quién es este Dios Que se predique aquí en este templo Versículo 1 Pasadas es capítulo 20 versículo 1 Pasadas estas cosas Aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos otros de los Amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra Se levantó en multitud De chismosos De traicioneros De atreveamiento Para atacar A la casa de Dios No ha cambiado nada Hasta la fecha Esta es casa de Dios Aquí en 2013 Aquí en 2013 Vía hermosa Yo le aviso a Josafat diciendo Contra ti Tiene una gran multitud Del otro lado del mar Y de Siria Y aquí están A Cezón Talmar Que es en En Gadi Pastores Ya les han venido al oído Que sean O van a tratar De levantarse Alguien Así es la vida Diga así es la vida Pero vamos a estar preparados Amén Y punto Lea el versículo 3 Rápido Entonces Él tuvo temor Y Josafat Humilló su rostro Para consultar a Jehová E hizo pregonar Ayuno a todos El rey Josafat Tuvo que Temor Ahora En una mala noticia inicial Siempre Sin duda Que no nos creemos La mamá De ningún Tarzán Porque yo les voy a decir Que cuando me arrestaron Y me llevaron al bote Acusaciones falsas Acusándome de triple homicidio Y conspiración De cometer homicidio En Estados Unidos De los gringos Y enfrentando Una pena de muerte No me digas Que no te temblarás Las rodillas Me temblaron Las rodillas Tuvo miedo Al inicio Pero algo Que Josafat Hizo Que fue Jessica Verse 3 Tuvo temor Y luego Que hizo Se humilló Su rostro Para Se humilló Se humilló Y buscó Al que le pudo Ayudar Buscó Buscó A Jehová Let me go Va Gracias 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 mi amor Como me tiraron La carpeta Ahí Me faltan 25 minutos Entonces voy a leer Y él Y él Tuvo temor Y Josafat Se que Se humilló Su rostro Para consultar A Jehová E hizo Pregonar Ayuno A todo Juda Versículo 4 Se reunieron Los de Los de Para pedir Que Socorro Al Señor Y también De todas Las ciudades De Juda Vinieron A pedirle Ayuda Al Señor Número Uno Cuando nos Entra El temor Tenemos Que Humillarnos Primero Y luego Número Dos Tenemos Que Buscar Un ayuno Buscar Un consejo Orar Y Guerrear Y Buscarle El rostro De Dios Como Josafat Nos da El ejemplo Cinco Entonces Josafat Se puso En pie Y la Asamblea De Judá Y de Jerusalén En la Casa De Jehová Delante De Al Trío Nuevo Y dijo Jehová Dios De Nuestros Padres No Eres Tú El Dios Él Empieza A Alabar A Dios No Eres Tú Empieza A Reconocer No Eres Tú El Dios De Los Cielos Y La Tierra No Eres Tú El Graño Soy Versículo 6 Y Sobre Todos Los Reinados De Las Naciones No Está En Tu Mano Tal Fuerza Y Poder Que No Hay Quien Te Resiste Y Él Reconoció El Poder De Dios Nadie Te Puede Resistir Señor Pastores Nadie Puede Resistir El Cabeza De Esta Casa Que Es Dios Todopoderoso Versículo 7 Dios Nuestro No Echaste Tú Los Moradores De Esta Tierra Delante De Tu Él Empieza A Recordar A Dios Como Que Dios Necesita Ser Recordado Pero Aquí Josefad Se Atrieva A Recordar A Dios Tú Echaste Ellos Delante De La Tierra De Israel Y La Diste A Tu Descendencia De Abraham Tu Amigo Él Recuerda Dios Mira A Tu Amigo Abraham Usted Le dio Promesa Le Diste Pacto Y A Sus Descendientes Les Diste Herencia Como Que Dios Necesita Ser Recordado Pero Josefad Por Lo Menos No pierde Nada En Recordar A Dios Tú No Pierdes Nada En Recordar A Dios Las Promesas Que Os Ha Dado No Se Va A Enojar Contigo No Se Ha Olvidado Porque Dios No Se Olvida No Necesita Ser Recordado Pero Gusta Le Gusta Cuando Usted Lo Recuerde Le Agrada No Se Enoja Porque Es Un Buen Papá Es Un Padre Justo Es Un Dios Todopoderoso Amén Versículo 8 Y Ellos Han Habitado En Ea Y Te Han Edificado En El Santuario De Tu Nombre Diciendo Si mal Viniera Sobre Nosotros Y Ahí Sigue La Palabra Y Dice Aquí Oiga Pastores Oiga El Versículo 9 Si mal Viniera Sobre Ustedes O Espada De Castigo O Pestelencia O Hambre Nos Presentarás Te Presentarás Delante De Esta Casa De Dios Y Delante Del Señor Tu Dios Porque Tu Nombre Está En Esta Casa Señor Y A Causa De Nuestras Tribulaciones Clamaremos A Ti Y A Tú Y Tú Nos Oirás Y Nos Salvarás Ordó Los De 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 Gracias por ver el video